Leticia y Doña Sofía entierran definitivamente el hacha de guerra. Mucho se ha dicho y hablado sobre la relación entre la reina Leticia y Doña Sofía. Pero ahora aparecen nuevos motivos por los que esta mala racha entre Sofía de Grecia y Leticia Ortiz forme ya parte del pasado. La reina Leticia y Doña Sofía no se soportaban, en noviembre del pasado año este medio se hacía eco de la relación complicada que meses atrás parecía ver entre la reina Leticia y Doña Sofía. Reinas, protocolarias, prudentes, correctas, vegetarianas, son cientos de características que a priori las dos reinas tienen en común. A día de hoy, una es emérita y la otra regente, pero ambas casadas, y coma evidentemente, con dos borbones. Basado en informaciones contrastadas y en un exquisito análisis de datos, esta revista publicaba hace semanas los dos principales motivos por los que ambos no se llevarían tan bien como hacían aparentar. El cariñoso guiño de Leticia a Doña Sofía. A principios de mes, la Casa Real publicó una imagen en la que veíamos a la familia real casi al completo celebrando el 80 cumpleaños de Don Juan Carlos. En este contexto, el rey emérito ofreció un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela a sus familiares y amigos. Esa fue la primera aparición del 2018 de la reina y, de nuevo, todos los ojos se fijaron en ella. Te contamos más sobre este hito en la próxima página. Un vestido que Doña Sofía lució en 1984. Fue la reina emérita Doña Sofía quien llevó este diseño por primera vez durante su visita al Centro de Rehabilitación Médico Psicopedagógico Dionisia Plaza en noviembre de 1984. El vestido se caracteriza por su estampado de rayas grises con detalle en verde, su gran lazada al cuello y sus mangas abullonadas, como ha informado de ello en Primicia Vanitatis. Toda una obra de arte cerrar admiración. Por este motivo comprobamos que Doña Leticia homenajea así a la madre de Felipe VI llevando por primera vez ropa de su vestidor. La escritora Ana Romero, quien acaba de publicar el libro El Rey frente al espejo señalaba para Tele 5 que la reina Leticia. Ha pasado por cuatro distintas fases hasta llegar a la actual. Una fase la de ahora en la que, dice Romero, Doña Leticia se siente cómoda con su papel de reina de España, pero que no todas han sido así. Ana Romero señala que la primera fase de Leticia fue la de periodista y presentadora de televisión de éxito, una etapa en la que se siente segura y cree que su poder mediático podría controlarlo todo, matiza la escritora. Sería en esta segunda fase, según Romero, cuando se inicia una oscura fase debido a que Leticia se ve humillada por su entorno. ¿Se referirá a Ana Romero a las presuntas presiones de Doña Sofía y el rey Juan Carlos? Los puntos que no unirían en pensamientos a la reina y a Doña Sofía. Ana Romero añade en esa entrevista llevada a cabo por Jorge Javier Vázquez para salvar que otra de las fases por las que pasa la reina Leticia se inician cuando es madre por primera vez. Un hito que le hace ver la magnitud de donde está metida, pues según Romero, se ve humillada por su entorno abrir comillas. Otra de las nuevas fases de la entonces princesa de Asturias se inicia con su operación de estética de nariz y barbilla. Este cambio físico hace que Leticia se obsesione por la perfección, y esto a la vez le genera serias crisis personales incluso matrimoniales con el rey Felipe, aclara Romero. Es esta etapa la que más molestaría a Doña Sofía de la mujer de su hijo cerrar interrogación.El rey Felipe, el principal motivo por el que enterrar el hacha de guerra. Y ahora, con motivo del 50 cumpleaños del Felipe VI el próximo martes 30 de enero, Casa Real prepara un evento singular que hará que todos vuelvan a unirse para celebrar este importante momento en la vida del rey de España. Así, don Felipe impondrá el collar de la insigne Orden del Toysón de Oro a su hija Leonor de Borbón, la princesa de Asturias, en un acto solemne cuya ceremonia se celebrará en el Palacio Real de Madrid con motivo del 50 cumpleaños del rey. . Este es uno de los dos motivos principales por los que la madre de Felipe VI y su esposa, Doña Leticia, digan adiós de forma definitiva. Es que Doña Leticia homenajea así a la madre de Felipe VI llevando por primera vez ropa de su vestidor. . La escritora Ana Romero, quien acaba de publicar el libro El rey frente al espejo señalaba para Tele 5 que la reina Leticia ha pasado por cuatro distintas fases hasta llegar a la actual. Una fase la de ahora en la que, dice Romero, Doña Leticia se siente cómoda con su papel de reina de España, pero que no todas han sido así. Ana Romero señala que la primera fase de Leticia fue la de periodista y presentadora de televisión de éxito, una etapa en la que se siente segura y cree que su poder mediático podría controlarlo todos dos reinas tienen en común. A día de hoy, una es emérita y la otra regente, pero ambas casadas, y coma evidentemente, con dos borbones. Basado en informaciones contrastadas y en un exquisito análisis de datos, esta revista publicaba hace semanas los dos principales motivos por los que ambos no se llevarían tan bien como hacían aparentar. El cariñoso guiño de Leticia a Doña Sofía. A principios de mes, la Casa Real publicó una imagen en la que veíamos a la familia real casi al completo celebrando el 80 cumpleaños de don Juan Carlos. En este contexto, el rey emérito ofreció un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela a sus familiares y amigos. Esa fue la primera aparición del 2018 de la reina y, de nuevo, todos los ojos se fijaron en ella. Te contamos más sobre este hito en la próxima página. Un vestido que Doña Sofía lució en 1984. Fue la reina emérita Doña Sofía quien llevó este diseño por primera vez durante su visita al Centro de Rehabilitación Médico Psicopedagógico Dionisia Plaza en noviembre de 1984. El vestido se caracteriza por su estampado de rayas grises con detalle en verde, su gran lazada al cuello y sus mangas abullonadas, como ha informado de ello en Primicia Vanitatis. Toda una obra de arte cerrar admiración. Por este motivo comprobamos, matiza la escritora. Sería en esta segunda fase, según Romero, cuando se inicia una oscura fase debido a que Leticia se ve humillada por su entorno. ¿Se referirá a Ana Romero a las presuntas presiones de Doña Sofía y el rey Juan Carlos? Los puntos que no unirían en pensamientos a la reina y a Doña Sofía. Ana Romero añade en esa entrevista llevada a cabo por Jorge Javier Vázquez para Salvan que otra de las fases por las que pasa la reina Leticia se inician cuando es madre por primera vez. Un hito que le hace ver la magnitud de donde está metida, pues según Romero, se ve humillada por su entorno abrir comillas. Otra de las nuevas fases de la entonces princesa de Asturias se inicia con su operación de estética. Leticia y Doña Sofía entierran definitivamente el hacha de guerra. Mucho se ha dicho y hablado sobre la relación entre la reina Leticia y Doña Sofía. Pero ahora aparecen nuevos motivos por los que esta mala racha entre Sofía de Grecia y Leticia Ortiz forme ya parte del pasado. La reina Leticia y Doña Sofía no se soportaban, en noviembre del pasado año este medio se hacía eco de la relación complicada que meses atrás parecía ver entre la reina Leticia y Doña Sofía. Reinas, protocolarias, prudentes, correctas, vegetarianas, son cientos de características que a priori la...